Hola, bienvenido, yo soy Marili González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una caja de vino y le vamos a dar un aspecto precioso. Una vez reciclada podremos usarla como cajita para guardar cosas o simplemente como adorno, porque va a quedar súper chula. Lo primero que voy a hacer para trabajar más cómodamente es sacar el asa de cuerda que tiene. Lo siguiente será pintarla con gesso o imprimación. Poniendo esta imprimación podremos pintarla si queremos con pintura acríl. Además proporcionamos una base blanca si queremos cambiar el tono de la caja. Ya se ha secado el gesso, ahora voy a aplicar una capa de pintura sobre el gesso. En este caso voy a utilizar pintura a la tiza, pero puedes utilizar cualquier tipo de pintura. Vamos a pintar la caja por dentro y por fuera y también la tapadera. Aprovecho para pedirte si te está gustando este vídeo y no estás suscrito a mi canal, que te suscribas y marques la campanita para recibir notificación cada vez que suba vídeo nuevo. Y también si no me sigues en las redes sociales como Instagram, ahí me puedes encontrar como ElRincónDeÁngela11. No te olvides de seguirme porque próximamente tendremos sorteos en Instagram. Para decorar esta caja voy a utilizar una lámina de papel japonés, esta de la bicicleta y también una servilleta. Como veis el papel japonés es muy finito, muy fácil de trabajar. Como siempre os dejaré la lista de materiales y los enlaces donde podéis conseguirlos en la cajita de información del vídeo, debajo donde pone Mostrar Más. También os dejaré un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poco más económicas. Con la servilleta quitamos las dos capas blancas de detrás, como hacemos siempre, y nos quedamos con la capa decorada. Y para cortarla, de la misma forma, humedeciendo el contorno de la flor y vamos rompiendo por esa zona que hemos humedecido. Es muy fácil. Ya tengo el papel recortado y ahora vamos a pegarlo con un pegamento para decoupage. Utilizaremos un pincel ancho y plano y vamos dando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Vamos aplicando el pegamento por encima del papel, ya que al ser tan finito lo traspasa y se queda completamente pegado. Como veis, con la mano izquierda voy levantando un poquito el papel para que no me queden burbujas por la parte de abajo. También voy a decorar el interior de la caja con el mismo papel. Lo pegamos de la misma forma. Los laterales de la caja los voy a decorar con la servilleta. Se pega de la misma forma. Aplicamos el pegamento en el centro del dibujo y vamos alargando la pincelada hacia afuera. En la servilleta tenéis que tener un poco más de cuidado que no se arrugue porque no podéis moverla ni reposicionarla ya que se rompería. Pero como son trozos pequeños no tendréis problema. Ya sabéis, desde el centro hacia afuera pinceladas largas y cargadas de pegamento. Con pintura acrílica en color marrón oscuro y un pincel de abanico voy a hacer unos pequeños adornos en la madera. Pongo un poquito de agua y encima pongo la pintura para que esté bastante aguada. Y como he dicho, con un pincel de abanico vamos a hacer unas pequeñas rayas como si fueran la madera. Mojamos un poquito el pincel y descargamos. Y vamos dando pequeños toques muy suaves para que se formen estas rayitas. De esta forma vamos a simular las vetas de la madera. Ya sabéis, la pintura muy aguada y toquecito muy suave con el pincel de abanico. Con la misma pintura marrón oscuro, un pincel de estarsil y un esténcil vamos a marcar unas palabras en la caja. Ponemos poquita pintura y movimientos circulares. De esta forma no se van a hacer pegotes y nos va a quedar genial. Terminamos de aplicar la pintura y levantamos la cinta de carrocero con la que habíamos sujetado el esténcil. Vamos a hacer lo mismo en uno de los laterales. Ya tenemos nuestra caja decorada, se ha secado la pintura y ahora como toque final vamos a aplicar una capa de barniz. Yo estoy utilizando el barniz satinado, pero eso al gusto, si te gusta más brillante o menos brillante. La parte interior también la voy a barnizar porque así protegemos el trabajo, no amarillea y no dura mucho más tiempo. Ya solamente me queda volver a colocar el asa de cuerda que habíamos quitado al principio. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayuda a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo debajo en la cajita de información donde pone mostrar más. Y nada más, ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!